Estimados estudiantes del curso de Gestión de Riesgos y Seguridad en Salud, sean ustedes bienvenidos a esta primera tarea correspondiente al módulo 2. En esta tarea vamos a tener como funciones lo siguiente, primero realizar un análisis tanto de la lectura, las separatas, algunos links, videos e información adicional que ustedes puedan determinar. Luego presentar una breve explicación de lo que corresponde el riesgo y la gestión de riesgo en forma genérica en salud, no necesariamente en el país, sino cómo es el riesgo y cómo se genera y cómo se gestiona el riesgo en el sector salud. Posteriormente a esto debe establecer un análisis en el cual ya considere el sistema de salud en el Perú y cuáles son sus principales factores de riesgo, es decir, cuáles son los riesgos más frecuentes con los cuales contamos acá en el sistema de seguridad de salud. En forma genérica todavía no vamos a caer en un determinado centro de salud por el momento o en este centro de salud se da más esto que en el otro, sino hablemos de forma genérica. Luego determine cuál es el punto crítico en función al sistema de salud en el Perú, considerando el riesgo, cuáles son los factores críticos, para posteriormente poder encontrar lo que son las causas que originan estos riesgos, así como también las posibles soluciones que podamos encontrar para minimizar estos riesgos, porque los riesgos obviamente no se pueden eliminar, pero sí lo podemos minimizar, administrar o hacer que su probabilidad de ocurrencia caiga. Por último, deberá realizar conclusiones acerca de lo que ha elaborado. Por favor, no se olviden que si tienen alguna duda o alguna consulta la puedan determinar a través del foro de consulta o las conferencias. Muchas gracias.